Estas imágenes que está viendo precisamente son en vivo en Lima, donde hay 5 mil elementos de la policía resguardando la zona. Sin embargo, pues veíamos hace unos minutos, se lo digo, alcancé a ver en la señal, y la estoy viendo en este momento, alcancé a ver por ahí humo, parece que están lanzando gases ya. Le voy a decir, ahí está Jimena de la Quintana, me parece, la tenemos lista. Voy a pasar de inmediato con Jimena, me preocupa también la seguridad de mi compañera. Así que Jimena, adelante por favor, buenas noches, ¿qué está pasando? Fernando, buenas noches. Me voy a tener que colocar la... Gracias. Me voy a tener que colocar en cualquier momento la máscara de gas porque acaba de lanzar la policía varias bombas lacrimógenas para disfrazar a los manifestantes que están aquí en la Plaza San Martín. Tú lo decías bien, hay 5 mil policías que han sido destacados solamente en Lima para resguardar la seguridad de la capital y solamente de esos, o de esos 5 mil, 2 mil 500 están aquí en el centro de Lima. Es decir, ¿dónde están los poderes del Estado? Palacio de Gobierno, el Congreso de la República, el Poder Judicial, la Plaza San Martín está en estos momentos cerrada. Los manifestantes han tratado de ingresar a la plaza y eso es lo que ha provocado justamente que los policías se pongan en alerta y lancen algunas bombas lacrimógenas. Las protestas, Fernando, han escalado hasta tal punto que el ministro Taro, el ministro de Defensa, Alberto Taro acaba de declarar el estado de emergencia en la red vial nacional. Esto es, las Fuerzas Armadas, perdón, pero tengo que estar pendiente de lo que pase y que eventualmente puedan lanzar alguna otra bomba lacrimógena. Las Fuerzas Armadas toman control de la red vial nacional, es decir, de las carreteras y también ha anunciado que esto va a ocurrir con algunos puntos estratégicos, por ejemplo, como aeropuertos. ¿Qué ocurre, Fernando? 14 vías de diferentes regiones del país, o 14 regiones del país, perdón, tenían vías tomadas, vías tomadas, bloqueadas y obviamente se han visto en la obligación de declarar este estado de emergencia. Lo que voy a hacer ahora de inmediato es presentarte, si te parece, las declaraciones del ministro Taro. En ese sentido quiero comunicar que se va a declarar en emergencia la red vial nacional. Vamos a asumir el control de la red vial nacional en todo el país para asegurar el libre tránsito de todos los peruanos y para que puedan ejercer de manera adecuada los derechos que la Constitución les garantiza. En segundo lugar, se ha dispuesto la inmediata protección a cargo de las Fuerzas Armadas de los puntos estratégicos, de los activos nacionales. Estamos hablando de aeropuertos, centrales hidroeléctricas y todas aquellas infraestructura que por su valor estratégico sirve para asegurar la vida, la subsistencia de todos los peruanos. Igualmente, hemos declarado en emergencia el día de hoy, y va a salir en una edición extraordinaria el diario oficial peruano, el departamento de Arequipa y de Ica, que se suma a la emergencia decretada en Andahuaylas para que las Fuerzas Armadas en apoyo a la Policía Nacional puedan tomar el control del orden interno. Gracias. Fernando, mira, nosotros tuvimos, como te decía, que ponernos la máscara antigas porque solo segundos antes de salir al aire estallaron las bombas y obviamente tenemos que resguardarnos. Bueno, aparece que hay problemas otra vez entre los manifestantes y la policía. detienen a una persona, están deteniendo a una persona en estos momentos los policías, están deteniendo a uno de los manifestantes. Hay una cantidad de manifestantes que están rodeando la Plaza San Martín, se había cerrado la plaza porque lo que se trataba justamente es de impedir el ingreso de ellos. En este momento hay mucha fricción además entre los manifestantes y la prensa. Hoy tomamos declaraciones de algunas personas que estaban aquí en la Plaza San Martín más temprano y nos fue muy difícil hacer contacto con ellos y poder, digamos, conversar con ellos para pedirles su opinión, sus opiniones de lo que estaba pasando. Habían personas que habían llegado, según nos dijeron, de otras partes del país que habían llegado a manifestarse en contra de lo que estaba ocurriendo, es decir, de la decisión de detener al expresidente ahora Pedro Castillo. Creo que no hay que deslegitivizar las protestas. Hay gente que protesta pacíficamente, gente que seguía al presidente Castillo, pero también nos preguntamos si hay otras fuerzas, otras personas, otras agrupaciones que eventualmente puedan estar infiltradas. Me imagino que lo comentarás tú con tus invitados. Hay información ya oficial sobre eso. De hecho, hablaron sobre este tema los ministros el día de ayer. Fernando. Es muy preocupante la situación. Hoy veía precisamente a la presidenta Dina Boluarte hacer un llamado de ayuda a todos sus hermanos, decía hermanos peruanos, para controlar la situación, Jimena. Sin embargo, estos llamados no han surtido el efecto para que esto se calme. En términos de Lima, si me tuvieras que decir de ayer a hoy el incremento de manifestantes en volumen, ¿de cuánto estaríamos hablando en porcentaje? ¿De cuánto calculas tú que se trata el incremento en porcentaje de quienes se están empezando a concentrar para tratar de llegar precisamente a los edificios oficiales en donde se encuentran concentrados los poderes del país? Sí, mira, no puedo hacer un cálculo, pero lo que sí te puedo decir, Fernando, es lo siguiente. A ver, las manifestaciones, y lo habíamos comentado tú y yo al principio, eran un principio pequeñas, aisladas. Les he estado contando en el transcurso de estos días, en comunicación con ustedes y al aire también, que las mismas han ido creciendo, iban creciendo, y es lo que sigue ocurriendo, y por eso se declara el estado de emergencia, en la red vial nacional y en aeropuertos. Pero lo cierto, Fernando, es que no son muchas en volumen, pero están focalizadas, están focalizadas en algunos lugares de Lima y de las regiones del país y son muy violentas. Yo, personalmente, que tengo tantos años haciendo esto, he visto manifestaciones masivas, he visto muchas manifestaciones muy importantes en lo que se refiere a número, esto no es así, no hay gran cantidad de gente, hay gente, hay un número importante de gente, pero no gran cantidad de gente, sino, como te decía, son personas que focalizan sus esfuerzos, digamos, por crear caos, violencia, zozobra, son pocas en volumen, pero muy violentas. Sí, Jimena, lo dice bien, hay que, hemos estado evaluando precisamente todo esto que ocurre, hay que decirlo, lo más intenso en ese sentido se está dando en las regiones de Arequipa e Ica, que son las violentas más protestas, perdón, las protestas más violentas, pero en este momento, bueno, pues ya nos lo dice Jimena, son pequeños grupos, pero son muy virulentos, por decirlo de alguna forma, vamos a estar pendientes. Jimena, por favor, con cuidado ahí, sé que está el resguardo de la policía, pero veíamos que detenían a una persona, esa persona dos minutos antes estaba parada exactamente junto a ti, el hombre de azul, algo te decía, no sé qué te estaba diciendo, pero a ese mismo fue al que detuvieron, así que cuidado, por favor, cualquier cosa, regreso de nueva cuenta contigo, a resguardo, y estamos al pendiente, Jimena, muchas gracias. Gracias, Fernando, gracias. Jimena de la Quintana, ahí en Lima, muy tensa la situación, es sumamente triste lo que está ocurriendo. ¿Viene, tenemos mensajes en vivo la presidenta de Inábol Arte? ¿Julian? Perdónenme, pero esto es en vivo, ya hay nota en desarrollo, ya. No, 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 ok, estamos bien, estamos bien, le voy a dar el dato nada más para que tenga idea. Bloqueos que se reportan en este momento, en 14 de las 25 regiones de Perú, 14 de las 25 regiones. Esto es el informe de la Policía Nacional, ¿eh? Les repito, ¿qué demandan? Cierre el Congreso. Defienden al presidente Castillo, piden la liberación. Hay unos que dicen que se vaya a Inábol Arte, que se vaya al Congreso, que liberen a Castillo. Hay otros que nada más dicen que se vaya al Congreso, que se vaya a Inábol Arte y que se adelanten las elecciones. ¿Sí? Fallecidos, siete, como se había informado previamente. Esto viene desde la Defensoría del Pueblo. Seis personas dicen han fallecido en las protestas, sino siete, perdón. Hay una corrección por parte de la Defensoría del Pueblo. Estos son los datos, estos son los datos importantes que hay que darle, ¿no? De los fallecidos, son muy jóvenes, cinco de ellos tenían entre 15 y 18 años. Ahora, según el Ministerio de Salud, al menos 47 personas están hospitalizadas. Ya escuchó usted que la situación es sumamente preocupante. Por supuesto, el ministro, el ministro ya, o Taro, ya dijo que se toma la emergencia en todas las vías, precisamente, del país. Si es la presidenta Inábol Arte, de la que hablaba hace un momento, como tantos otros, no entiende. No entiende por qué tantos peruanos se han levantado en su contra. Y Boluarte, precisamente, se lo mencionaba a Jimena de la Quintana, este martes hizo un llamado a la calma. Pidió ayuda para que se llegue a esa calma. Aseguró que el suyo, lo dejó bien claro, es solamente un gobierno de transición. Incluso, este martes, la presidenta informó que Baraja declarará el estado de emergencia en todo el país ya, ¿eh? Como está la situación. Boluarte instaló, además, un gabinete de crisis para buscar soluciones. Y completó su gabinete al juramentar a los ministros de Transporte, Comunicaciones y de Trabajo. Pero lo que es más importante aún, Boluarte anunció que buscará cortar los plazos para la celebración de las elecciones generales que había planteado adelantarse, ¿acuerda usted?, para abril de 2024. Bueno, ya se está barajando. Que se adelanten. Y esto sería en respuesta, precisamente, al llamado de aquellos que quieren adelantar las elecciones. La presidenta también aseguró que cree que Castillo ha sido manipulado para tacharla de usurpadora. Esto fue lo que dijo la presidenta Boluarte. Escuche. Yo no creo que esas palabras que están saliendo en el Twitter del presidente Castillo sean palabras de él. Lo siguen utilizando, lo siguen manipulando al presidente. Yo creo que quien tiene que responder acá en esa oportunidad era la premier Betsy Chávez. Ella tiene que responder al país de esta crisis política que ha generado. Boluarte recibió este martes un espaldarazo de Estados Unidos. La embajadora estadounidense en Perú, Lisa Quena, fue a visitar la Palacio. La diplomática dejó claro el respaldo de Estados Unidos a la institucionalidad democrática en el Perú y a las acciones del gobierno constitucional para estabilizar la actual situación social. Como ya lo sabe, México, y se lo ha venido diciendo aquí por el contrario, Andrés Manuel López Obrador y su 4T, se han dedicado a respaldar a Castillo en todo momento, a desconocer, a dinaboluarte, a reconocer todavía al expresidente, expresidente, expresidente Castillo como el presidente. Hoy, hoy AMLO llegó a decir que Castillo ganó democráticamente y que no se le puede destituir. Sí ganó democráticamente, pero que no se le puede destituir. Bueno, eso primero sería una decisión del país, de acuerdo a su constitución. Andrés Manuel López Obrador no tiene opinión al respecto. No tiene opinión al respecto. Además, Andrés Manuel se negó, se negó rotunamente a reconocer al nuevo gobierno de Adina Boluarte y criticó además, por si fuera poco, la constitución peruana. Escúchelo. Es que ganó el presidente. Lo que plantea el convenio es que se debe respetar la voluntad del pueblo que lo eligió. Reconocer que ganó democráticamente y que no se le puede destituir. ¿Cómo explicarle a Andrés Manuel López Obrador? A ver, sí, en efecto, se le eligió democráticamente. Y sí, en efecto, se reconoció tanto que fue elegido democráticamente que fue presidente del país. Eso nunca nadie se lo negó a Andrés Manuel. Nunca nadie. Nunca nadie. Sí, fue una elección democrática, legítima, transparente y ganó Castillo. Hasta ahí, no sé qué se le tenga que reconocer si se le dio el título de presidente del país. Pero ahora viene esta parte. ¿Qué no se le puede destituir? Pues mira, en la constitución mexicana también, y en la constitución de muchos países, si un presidente intenta dar un golpe de Estado, o pasa por arriba de los artículos constitucionales de la Carta Magna del país, dependiendo de esa misma, sí se le puede destituir. Y en el caso del Perú, a través de la Carta Magna peruana, que seguramente no has leído, y que no conoces a fondo, está la causal para destituirlo por intento de golpe de Estado. Así de fácil se explica. Digo, ¿para qué no se enrede tanto Andrés Manuel, no? Es así de fácil. Pero además a Andrés Manuel se le olvida mencionar que expertos en derecho constitucional, exministros, abogados constitucionalistas, y muchos otros consideran que Castillo perpetró un golpe de Estado. Pero a pesar de eso, países como México, Bolivia, Colombia, Argentina, que ya se los mencionaban, los siguen considerando el presidente legítimo del país. Por eso la presidenta Aina Boluarte va a llamar a los presidentes Alberto Fernández, Gustavo Petro, Andrés Manuel, López Obrador y Luis Arce para aclarar la coyuntura peruana. No hay nada que aclarar de la coyuntura peruana a estos países, se lo dijo. Es una pérdida de tiempo. Castillo sigue detenido después de que este martes el Poder Judicial rechazara la apelación sobre su detención preliminar. Negó los cargos de conspiración, el propio Castillo, y de rebelión, pero el juez consideró infundado el recurso presentado por la defensa del que hoy, hoy es ex presidente. Escúchelo. Estoy injusta y arbitrariamente detenido. No estoy por ladrón, por violador, ni corrupto, ni matón. Pero quisiera también dirigirme al país para decirle que estoy totalmente agradecido por su confianza, y su esfuerzo, y su lucha, y su identificación. Jamás renunciaré y abandonaré esta causa popular que me ha traído acá. Mira, este miércoles mañana se cumplen los siete días decretados para la prisión preliminar de Castillo, exactamente a la una y cuarenta y dos minutos de la tarde, una y cuarenta y dos. A esa hora Castillo debe salir de prisión, salvo que antes de que se cumpla ese plazo, la fiscalía solicite prisión preventiva para él, que es lo más seguro. En resumidas cuentas, así están las cosas en Perú. Le doy la bienvenida, como le anunciaba, a Pedro Cateriano, expresidente del Consejo de Ministros y exministro de Defensa del Perú, que me acompaña esta noche. Don Pedro, bienvenido. Gracias. Buenas noches, Fernando. Un placer que me acompañe. A ver, don Pedro, de entrada, como exministro de Defensa del Perú, ¿qué es lo que usted ve en estas virulentas y violentas manifestaciones que estamos viendo, principalmente en Arequipa y Estenica? Pero, ¿qué es lo que usted ve? Porque aquí hemos escuchado ya, ¿qué le puedo decir? Tupac Amaru, Sendero Luminoso, en fin, Moadef. Pero al mismo tiempo, se habla desde otro frente del posible involucramiento incluso de legisladores incitando a los manifestantes. Y yo tengo otra duda más. ¿Cree usted que haya influencia extranjera en esto que estamos viendo? ¿Cuál es su punto en torno a lo que está ocurriendo en el país en este momento, don Pedro? Yo lo que creo es que la izquierda peruana está tratando de imitar el modelo que siguió o la estrategia que empleó la izquierda chilena. Es decir, cuando no se puede, dentro del orden legal, usar la violencia. Y creo que esto es absolutamente condenable. El presidente Castillo y sus colaboradores se presentaron en elecciones. No ganaron absolutamente el Congreso. Es decir, el pueblo le dio a Castillo un poder limitado porque no confiaba en él. Ellos, desde el inicio de su mandato, han tratado de impulsar una asamblea constituyente al margen de los procedimientos que establece la Constitución. No pudieron. Entonces, ahora, mediante el uso de la violencia, pretenden lograr sus objetivos políticos. No me llamaría la atención de participación extranjera. Y es vergonzoso y condenable la injerencia impúdica de López Obrador, de Petro, de Fernández y de Arce. Nosotros creíamos que en el Perú solo la izquierda condena los golpes de derecha y solo enfrenta la corrupción de los adversarios. Pero vemos que esto parece ser un virus latinoamericano hoy día en los gobiernos izquierdistas. Pero felizmente, señor del Rincón, en el Perú hay una justicia independiente. Y hoy día la Corte Suprema le ha dado un golpe muy duro a los defensores políticos a nivel nacional e internacional del golpista y corrupto Castillo. En primer lugar, la Corte Suprema ha establecido claramente que la detención de los siete días dispuesta tiene plena validez legal. Y en segundo lugar, la Corte Suprema, otro juez, otro vocal de la Corte Suprema, ha resuelto que se formalice y continúe la investigación preparatoria contra Castillo y los golpistas. ¿Esto qué quiere decir de una forma didáctica? Que ahora la fiscal de la nación, que sin duda alguna, y hay que decirlo a nivel internacional, ha jugado un papel ejemplar en defensa de la democracia y del orden constitucional, ahora esta resolución de la Corte Suprema le va a permitir a la fiscal de la nación solicitar una detención de hasta 36 meses en contra de Castillo. Esto tiene que ocurrir mañana, antes de la 1.42, y ya lo decía yo, lo más seguro es que así sea. Ahora, don Pedro, usted estaba hablando precisamente del tema de la izquierda peruana tratando de imitar alguno de los modelos que hemos visto en otros países de Latinoamérica, y digo modelos violentos por llamarlos de alguna forma. Sin embargo, yo le pregunto a usted, ya lo decía yo, una injerencia rapaz por parte de Andrés Manuel López Obrador, también lo mismo por parte de Bolivia, Argentina y Colombia. El hecho de que estos personajes, presidentes, estén reconociendo aún a Pedro Castillo como presidente y desconociendo a Dina Boluarte, ¿qué impacto puede tener hacia el interior? ¿Le preocupa a usted o no le preocupa? Bueno, ciertamente es una defensa política de un golpista y de un corrupto, hay que decirlo claramente. Las acusaciones contra Castillo no provienen de adversarios políticos. Parece que los embajadores de estos presidentes lo malinforman. Nosotros hemos tenido un parlamento con una conducta realmente criticable. Por el pánico que tenían a su disolución, le toleraron a uno de los presidentes del Consejo de Ministros que, por ejemplo, proclamara su admiración en favor de Hitler. Estos parlamentarios fueron acusados por Castillo a nivel internacional como golpistas y no hicieron nada. Recién reaccionaron cuando oficialmente, en su condición de jefe supremo de las Fuerzas Armadas, dispuso un golpe de Estado. Es decir, un parlamento que no cumplió con su tarea. Entonces, ¿cómo se le puede acusar a los parlamentarios de golpistas? Acá lo que hay es una estrategia de estos presidentes que seguramente están algunos de ellos pensando en lo que les podría ocurrir más adelante. Y no tanto es una ciega defensa a Castillo, sino también tomar precauciones. Ahora, lo que llama la atención es que en el caso de López Obrador, siendo él un presidente que tiene imputaciones de corrupción tan delicadas que vinculan a sus familiares y que no da respuesta, ahora encubra, porque hay que decirlo claramente, intenta encubrir la acción delictiva de Castillo. Esto hay que rechazarlo con firmeza. López Obrador personifica a la nación mexicana. Por esa razón, no voy a usar epítetos que debería usar frente a una persona que en este momento está respaldando a un golpista y a un corrupto. Don Pedro, entiendo perfectamente lo que me dice. Por supuesto, hay una lista enorme de adjetivos calificativos que le quedarían muy bien en este momento a Andrés Manuel López Obrador, sin ninguna duda. Pero el nivel de respeto que representa Don Pedro Cateriano nunca lo pondría en ese nivel. Ahora, yo no sé, y usted me dirá si estoy equivocado, me parece que la respuesta, aunque ha habido alguna respuesta por parte del gobierno de la presidenta, es todavía tibio, Don Pedro. Cuando se da una situación de este nivel en un país y se pronuncian de manera injerencista otros gobiernos, me parece que la respuesta debe ser romper relaciones inmediatamente, al menos en el caso de México. ¿Usted cree que se está respondiendo con la contundencia que se debería? No, creo que la presidenta Boluart ha cometido un grave error al haber actuado con esta timidez linda con la negligencia. ¿Acaso porque la cancillería está rodeada en este momento de embajadores jubilados que han estado al servicio del golpista? ¿Acaso esa sea la razón? Pero ella ha debido de llamar en consulta a los embajadores. Está tolerando que López Obrador diga que va a suspender las relaciones con el Perú. Es decir, un señor que se pone del lado del golpista y de la corrupción se da el lujo de decirle públicamente a la presidenta constitucional del Perú que va a suspender las relaciones. Realmente no sé qué es lo que está pasando en la cancillería peruana. Si esto es consecuencia de la timidez, la inexperiencia que la presidenta se sienta agobiada o, repito, de un manejo siniestro del servicio diplomático que estuvo para fundamentalmente servir políticamente a Castillo y no a nuestros intereses nacionales. Y coincido plenamente con usted, don Pedro, ya se lo decía yo, me parece sumamente tibia romper relaciones, al menos en el caso de México, creo que sería una reacción a nivel porque es inverosímil lo que estamos viendo, ¿no? ¿Dónde ha llegado, ya lo decía usted, don Pedro, se da el lujo de decir que van a suspender las relaciones con Perú? Es increíble, es increíble, porque vamos a hacer la diferencia. No estoy exculpando a los otros presidentes, ¿no? Pero Andrés Manuel Obrador se fue hasta la cocina ya con el tema de Perú. Es decir, esto fue mucho más allá de cualquier pronunciamiento. Y ahí donde yo me pregunto, ¿el sistema interamericano debe de tener de alguna u otra forma una respuesta para Andrés Manuel López Obrador? No solamente la presidenta Boluarte. Esto tiene que tener alguna repercusión, ¿no, don Pedro? Pero hay que agradecer la verborrea irresponsable López Obrador también, porque precisamente sus declaraciones permitieron confirmar que Castillo cobardemente estaba huyendo hacia México. Y él, a nivel internacional, dijo que había ordenado al embajador mexicano en el Perú para que le considere el asilo. O sea que, en parte, la grave situación penal de Castillo también se debe, repito, a la irresponsabilidad con la que ejerce la magistratura mexicana López Obrador. Lo dejo claro, don Pedro Cateriano. Don Pedro no sabe cuánto me ahorró. No sabe cuánto me ahorró. Se lo agradezco de sobremanera. Don Pedro, me tengo que ir. Quiero mandarle un abrazo, agradecerle que me haya acompañado. Y le digo, oiga, yo creo que pronto lo voy a volver a molestar para que me acompañe. Muchísimas gracias. Encantado. Bueno, y si me permite, Fernando, el papel que usted ha jugado desde una tribuna tan importante como es CNN en español sirvió para desbaratar al demagogo, al mentiroso, al inepto, al golpista y mentiroso presidente que tuvimos. Gracias.